¿Señorita Klauthor? ¿A dónde se fue? ¡Qué hermoso! ¡Ena le trajo a Huty otra víctima! ¡Huty nunca ha comido carne humana antes! ¡Tienes 10 segundos para correr! ¡Antes de que Huty te despedace! ¡Hey! ¡Espera un minuto! ¿Qué ya no habíamos entrado a la casa a través de tu boca? ¿Cómo es que entras a tu propio cuerpo así? ¡Oh! ¡Simple! Todo lo que Huty necesita hacer es estirar su cuello muy largo para que él pueda ir de un lugar a otro y se retuerza a sí mismo aquí. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Fenomenal! ¿Lo es? ¡Sí! ¡Quiero saber más sobre ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Amigos! ¡Nadie nunca había querido ser el amigo de Huty antes! Bueno, ya somos dos. Te dije que ese hechizo del portal era un error. Se suponía que susterías a esa humana. ¿Quieres tener una fiesta de té con algunos cuerpos de guardias? ¡Claro! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!